para este remedio amigos utilizaremos únicamente dos cosas jabón jabón que ya previamente está rallado es el jabón común de lavandería amigos les recomiendo que sea un jabón muy económico libre de fragancias y también utilizaremos agua vamos a aplicar cinco cucharadas soperas de este jabón ya rallado en un litro de agua porque lo que queremos conseguir es mucha mucha espuma después en otro recipiente es a donde aplicarán eso que les dije y únicamente mueven para que se genere la espuma que queremos obtener cuando tengan esto estará listo